Es cierto que el medio artístico ha sido, Jorge, drogas, alcohol, prostitución, acoso sexual. Hay de todo, de todo, en todos lados, como en todos lados. Desgraciadamente es un mundo machista, que la mujer es la que la paga, pobrecita, siempre no le dan la oportunidad que le deben de dar y si se la quieren dar, quieren favores de ella y cosas así por el estilo, ¿sí? ¿La primera vez que te ofrecieron droga? ¿Lo recuerdas? Pues quedé a deber, la quedé a deber de seis puestos. Sí, no, pues a mí me ofrecieron muchas cosas. Yo siempre fui de la copa. Fíjate que la copa me salvó de muchas cosas, echarme la copa. Porque me decían, oye, ¿no quieres darte un pastecito? Le digo, mira, mejor me tomo un alcohol que estás tomando, ¿no? ¿Qué coñac? Pues yo tomo whisky o salud. Y hay un momento que se les olvida, ellos están en lo suyo y tú en lo tuyo. Yo toco la guitarra y me echo mis copas y canto y ellos están en lo suyo. Y todavía me echo mis copitas, ya no como antes, pero me echo mi copita. Me encanta echarme mi copita de whisky. Ahora tomo de 18 años el whisky, porque 12 ya, ¿no? Ya ves que, lo que le pasó a Kalimba, una menor de edad. Mi whisky ya alcanza el timbre, ya 18 años, ya. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión.